El próximo pasado, a las 21.30, también se tomó conocimiento de un nuevo accidente de tránsito que se produjo en el barrio Centro Sur, sobre calle Sainz Peña, intersección de Alberti, de la ciudad de Cutraicó. Allí fue protagonista un menor de edad que circulaba en una motocicleta motomen, 110 centímetros cúbicos, de color negro. Este muchachito de 17 años era acompañado por otra menor, una femenino de 15 años. Allí colisionaron con un Fiat China que era conducido por una persona mayor de edad. Y producto de este accidente, tanto la acompañante del birrodado resultó con lesiones leves y el conductor, este chico de 17 años, resultó con una fractura de fémur que fue considerada grave y por lo cual fue trasladado al hospital local. Se elaboraron las actuaciones correspondientes. Se hicieron las actas de infracción para este menor de la motocicleta porque carecía de documentación. Y los resultados de la alcolemia del automovilista fueron negativos.